Amor y el sufreno se relaja y bueno vamos a empezar con lo que vendrá siendo este directo de lo que vendrá siendo el curso intensivo de japonés la semana pasada solamente pude hacer un directo y un medio directo 19 minutos pero hoy si voy a intentar hacerlo un poco mejor y en esta ocasión bueno también los invito a los que están en youtube a que pasen por mi twitch y me sigan para así poder este pues aprender lo que vendrá siendo el japonés más gente a la vez y me pueden preguntar cualquier duda sobre cualquier idioma directamente en directo vaya la redundancia y bueno pues vamos a esperar un poquillo porque tengo cositas pendientes cositas que tengo que hacer y tengo que esperar un poco así que en esta ocasión vamos a intentar ok empezar salir un poquito más tarde pero bueno eso es lo que hay ok 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 dale vale vamos a ahora sí a intentar empezar dentro de lo que cabe ok 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 a darle perdón si si no hablo mucho si ahorita estoy más o menos ahí medio pendientón pero pues es lo que hay y bueno ahora si vamos allá vamos a empezar con el giragana y vamos a ponerme los audífonos que no los traigo puestos debía haberme preparado más pero bueno a veces pasa ok vale perfecto ahora si le damos a start ok yo vale perfecto bastante fácil yo 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 vale continuamos ok es que el celular este el problema el problema con esta cosa es que me viene el celular para acá ok esta yo ok i i i y chi chi Vale, perfecto, este, vamos a ver, sa, sa, bastante fácil, n, esta, chi, ni, ni, y yo, vale, perfecto, vamos a subir un poco el volumen que veo que está un poco bajo, ahí está, n, n, vale, perfecto, continuamos, for, yon, yon, 4, 4, muy bien, 3, sería 3, sería san, muy bien, 3, ok, 3 es san, 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 ok, san, 3, muy bien, 4 es, o 4 sería yon, 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 muy bien, no está mal, no está mal, bastante, bastante bien dentro de lo que cabe, le vamos a continuar, otra vez le vamos a continuar, y bueno, vamos a seguirle, ok, ro, ok, esta es esta, la de ro, la de ru es cuando tiene la colita hacia adentro, así, ok, para tenerlo bastante en cuenta, si, vale, perfecto, na, ro, yo, yo, iku, muy bien, perfecto, na, vale, bastante fácil, la na, 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 ok, ya vamos agarrando ritmo, n, ok, el ku, yo, i, ro, muy bien, perfecto, ku, ku, muy bien, si, sería 6, sería 6, 6, guaboso, 6, ok, 6, vale, 7, 7, muy bien, 7, 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 6, 6, ok, 6, 6, ok, perfecto, 6, está hasta abajo, ok, puse giro, ok, que es blanco, si mal no recuerdo, ok, vale, perfecto, no está del todo mial, o mal, más bien dicho, así que bueno, vamos a ver cómo nos va, perfecto, estoy también haciendo lo que vendrá siendo un poco la racha, así que, esto va a servir para dos propósitos, el video, ok, eh, iniciamos, ha, wa, vale, perfecto, eh, i, 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 a, o, wa, wa, si, en caso de que tenga una terminación o algo, en algunos casos, yo, yo, u, u, vale, perfecto, o, vale, esta de aquí, vale, muy bien, eh, u, u, ni, 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 ta, na, na, a, wa, o, o, vale, u, u, vale, muy bien, eh, good morning, oyasumi, oyasumi, o, ohayo, oyasumi es buenas noches, es cierto, eh, ohayo, hi, hi, que sería sí, yes, en inglés, eh, hi, vale, perfecto, ohayo, ohayo es good morning, ok, buenos días, ohayo, 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 ohayo gozaima es como buenos días de forma más, este, eh, formal, hi, hi, muy bien, perfecto, hi, 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 muy bien, creo que todos los que han visto ánimo algo, han escuchado el hi, creo que es de las más fáciles, good morning, ohayo, 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 muy bien, perfecto, bastante fácil, solo que a veces, por estar hablando y demás, sí, sí me, se me cuatropea la cosa, pero bueno, vamos a seguirle, ah, ok, ah, 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 muy bien, eh, ni, 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 si, si, ka, ka, a, a, u, muy bien, perfecto, si, si, bien, bastante fácil, yo, yo, ok, a, i, si, el ka, y el o, o, confunde un poco el o y el a, a lo menos a mí me confunden, no sé ustedes, pero bueno, ka, shiro, es blanco, white, aka, aka, es rojo, vale, red, muy bien, white, es shiro, ya lo vimos, au, au, es azul, muy bien, bastante fácil, shiro, eh, no, es aka, aka, vale, perfecto, yo mismo me estoy corrigiendo, au, ok, au, 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 aquí está, ok, que es azul, eh, azul es au, ya lo vimos, aka, aka, ok, que vendrá siendo este de aquí abajo, que es rojo, ok, bastante fácil, bastante sencillito, y bueno, vamos a continuarle, ok, eh, le vamos a continuar, nivel 2, perfecto, eh, no, le continuamos, ok, try for free, no gracias, le damos a hiragana, ok, 2, ok, que vendrá siendo el ke, que, que, vale, bastante fácil, eh, eh, ru, que, da, ru, mu, mu, ya, ok, este es el ke, que, y este es el no, vale, perfecto, el no, no, aquí está, bastante fácil, ya, ok, ya, eh, ki, ki, no, mu, mu, y ke, que, vale, perfecto, ya, 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 muy bien, eh, drink, sería, eh, beber, sería, no mu, nomu, nomu, no, este, yoru, yomu, era leer, nomu, o, suki, no, suki, era gustar, nomu, ya, say, ya, say, beber, no, vegetales, ya, say, ah, vale, 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 ahora sí, ya, say, ya, say, ok, tener que estar repasando mucho, porque luego se le olvida, osake, si es alcohol, ok, eso sí, osake, 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 vale, perfecto, bastante fácil, ya, say, ya, say, ok, voy a irme un poquito más lento por, por estas palabras, son un poco más complejas y tienes que leer todas las letras una por una, así que, sé que llega a ser un poco complicado al principio, ok, eh, sake, no, ya, say, eh, nomu, nomu, lo acabo de ver hace ratito, ok, osake, 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 aquí está, osake, eh, ya, say, no, o, ya, ok, y este sería, sake, ok, osake, vale, ya, say, eh, ya, say, ya lo hemos visto que era vegetales, muy bien, ya, say, vegetales, vegetables, ok, muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito y bueno, este, bien, le damos a, otra vez, jiragana 2, por supuesto, eh, su, ok, ahora sí ya, ya se escuchó, es que tengo el micrófono un poco por el ruido de fondo, lo tengo, a ciertos decibeles no reacciones y estaba hablando y nos estaba reaccionando, pero bueno, eh, te, te, vale, perfecto, eh, ki, 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 ya, ok, ri, aquí está, i, su, está haciendo eso, ok, eh, ri, ri, vale, perfecto, eh, te, 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 ya lo tengo, el, ke, acá está el fondo, el mu, 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 ri, ri, su, su, muy bien, perfecto, el te, es prácticamente una te, ok, si lo ves de cierta manera, like, eh, su, ki, ok, gustar, se puede decir, sushi, es una comida, así que esa no se traduce como tal, vale, sushi, 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 ok, teriyaki, teriyaki, ok, también es una comida muy buena el teriyaki, por cierto, eh, aquí es con la un pro, ya sabrán, teriyaki, teriyaki, muy bien, sushi, sushi, su, ki, su, ki, baboso, sushi, sushi, vale, perfecto, eh, gustar, su, ki, su, ki, no sé, sushi, y su, ki, su, ki, ok, vale, perfecto, teriyaki, 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 vale, perfecto, bastante fácil, la verdad, entre los que a ver que le vamos a continuar, vamos a, eh, seguirle, porque si quiero, eh, regresar al podio, que se fijaron trescientos y tantos, igual y ahora lo completamos, seguimos al, 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 para continuar con la siguiente división, que es lo que más me interesa ahorita, ma, así que vamos allá, ok, 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 vale, perfecto, eh, yo mismo me insulto y demás, así que hay una disculpa, eh, ta, ok, 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 aquí está, eh, ho, ya lo digo acá, este es ma, ma, este es ya, y este es te, vale, perfecto está aquí está muy bien perfecto bastante fácil one que es como querer vendré haciendo o sea que no o sí o ayonara no si sayonara es adiós y osa que es alcohol así que está itanai que es itanai ok que sería sucio vale querer ya lo acabamos de ver que es hoshii hoshii ok vale amai amai ok amai es sweet ok no es como dulce bueno amai si es dulce ya me acuerde ok amai 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 de artista nye tanay 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 vale perfecto bastante fácil bastante sencillo ya saben que más adelante más adelante se vienen los canjis así que poco a poco que eventos no hay eventos de japonés de hecho en mi ciudad así que es una lástima de inglés y hay y creo que hay de alemán pero bueno o aunque vale bastante fácil era este es como este va va ok este es que y éste ya me lo estoy aprendiendo ok era la valerá bastante fácil y ya 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 vale perfecto guau que vale co co era vale perfecto guau 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 ok hola que puede ser o ya sumi o con ichi wang es la de abajo con ichi wang sayonara adiós ok sayonara ok sayonara sayonara vale perfecto y yo básicamente es watashi yo vale perfecto eh watashi watashi vale muy bien sayonara sayonara ok sayonara sayonara vale perfecto bastante fácil hola hello es konichiwa es más como buenas tardes pero bueno ya sabrán watashi 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 vale perfecto bastante fácil la verdad vamos a ver si creo que lo completamos bien nivel 2 de hiragana 2 apenas vamos empezando ok ya ahorita después de ponerlos todos en nivel 2 vamos a continuar con esto ya saben así que vamos allá la vamos a giragana 3 por supuesto mi mi perfecto en 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 ok este se se mal no recuerdo este es me me mi y todo vale bastante fácil me me vale muy bien sencillo en 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 la de acá este es me esto es mi y este se vale bastante rápido que me estoy yendo pero voy a tratar de ir un poquito más lento para que no sea tan pesado ok se vale para los que apenas están aprendiendo el hiragana y demás hay que es me ok así de fácil me senaka senaka ok senaka si mal no recuerdo de la espalda ok ojo es me ya lo habíamos visto lo acabamos de ver mi 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 que es oreja ok así que está fácil mi 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 ok vale perfecto senaka 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 que es espalda ya lo vimos ok espalda es senaka 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 ok muy bien perfecto mi 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 que es oreja perfecto me 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 que es ojo ok me gané son lentes por ejemplo es combinación de dos palabras pero bueno ya saben cómo es algunos idiomas como el inglés incluso que juntan palabras para formar otras ok su ok su esta bastante fácil ni mi miIP acá hasta el fondo me me yo 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 vale muy bien fu vale perfecto se se to tu yo 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 perfecto invierno que sería fuu o era iru, no era fuyu, natsu es verano vale, natsu es verano, fuyu es invierno ya lo hemos visto, y por qué lo repito tanto para que se me quede grabado porque tengo malísima memoria a veces y digo a veces porque a veces sí tengo buena memoria para algunas cosas que me interesan como todo ere, es esta de aquí, confunde bastante porque aquí están las tres diferentes, que este es ne, este es wa y este es re, este vendría siendo mo, muy bien, ere, perfecto, aquí está, que vendría siendo el me, y no crean, también yo me equivoco, me equivoco bastante, i, i, yu, sobre todo cuando estoy haciendo esto, mo, mo, cuando estoy a solas más todavía, mo, muy bien, perfecto, nu, 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 se me fue, se me fue, nu es la de abajo, la de los cuernitos, yu, yu, hi, i, i, re, no sé, a veces se me va un poco la olla, hi, hi, perfecto, claudy es este nublado, por así decirlo, ok, ie es no, me es este, i, ku, mo, ri, vale, perfecto, kumori, eh, claudy es nublado, ok, no me acuerdo si era nublado o nebuloso de neblina, pues, pero algo por el estilo, es el canto, no, pero claudy es, claud, es este, nube, así que es nublado, nublado, daytime, que sería como mediodía, que sería, hiru, eh, natsu, no, fuyu, es hiru, hare, hare, hare es soleado, hare, vale, eh, claudy, ya lo vamos a ver, kumori, 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 muy bien, perfecto, así, hare, 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 vale, ya lo he visto, soni, ok, daytime, que es como mediodía, es hiru, 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 muy bien, hiru, 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 muy bien, perfecto, eh, soni, hare, 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 muy bien, perfecto, bastante fácil, la verdad, dentro de lo que cabe, apenas llevamos 15 minutos, bueno, poquito más de 15 minutos, 20 minutos, pero, sabe, así que vamos a continuar, le damos a continuar, y vamos a continuar, ya me cansé la mano, que la tengo en la posición desde hace rato, so, so, muy bien, perfecto, eh, ho, perdón, yo, perdón, wo, o, ok, dios, e, e, chi, i, e, e, y so, sol, el e y eso, si puede llegar a confundir, eh, e, e, si fijan, es un, medio da, como que la sensación parecida, ok, de las curvitas, pero bueno, es, so, uo, o, e, ok, e, 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 i, hi, vale, perfecto, e, g, e, vale, perfecto, e, g, e, vale, perfecto, que es haré no ella ella es cuarto habitación ok y que es casa también puede ser no pero es con doble y si malo por acuerdo así que olvidemos los cuartos ya lo acabamos de ver que ella ella o muy bien soto soto ok outside ok soto ok que también soto se utiliza como para indicar algún lugar afuera en este caso pero también es para indicar cierta lejanía o estás indicando algún objeto o algo ok por ejemplo por allá o cosas así casa y soto que babosa y ok casa muy bien perfecto y empezó a sonar raro ok soto 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 tengo que juntar la bueno igual vamos a continuar vamos a continuar vale perfecto nivel 2 de gira gana 3 vamos a girar gana 4 que ya es cuando empieza lo interesante sobre todo en inicio a lo más interesante pero bueno aquí también se vale es con los acentos así que es un poquito complicado ok que vendrá siendo este con z está con z y si está este y este soto vale perfecto bastante fácil si ya se saben estos normales 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 ya no más aprender un poco estas de aquí ok las que tienen las comitas arriba en la parte de arriba ok se vale esto sí 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 vale perfecto y sí vale muy bien mapa ok que era no no era a y chisu ok vale vale chisu chisu so 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 zo 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 emoji emoji ok emoji 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 y ok 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 que es viento vale perfecto emoji 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 me encanta veces como lo pone pero bueno es cosa mía estoy un poco loco así que no me ven que se que es verdad es así que no nuestra lucky doomji emoji emoji w아아 a HarrRRá y a De, muy bien, sencillo, fruta, que es, co-da-mono, sí, ¿no? Sí, co-da-mono, co-da, sí, co-da-mono, baboso, sí, eso. Do, denwa, denwa, ok, teléfono, ok, da, da, cu-da-mono, fruta, cu-da-monu, Eh, denwa, denwa, vale, perfecto, denwa, teléfono, denwa, muy bien, fruta, frut, 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 cu-da-mono, 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 muy bien, perfecto, bastante fácil dentro de lo que cabe. Vamos a continuarle, ok, perdón, me veo el aire, eh, ve, es ve, no ve, ella. Gracias. Bi, bi, ok, eh, bu, bu, este es bo, va, ah, no es va, va, o es con el de dos, jeje, jeje. Me estoy equivocando bastante, necesito descansar un ratito, ok, va, va, bo, va, va, ¿ven lo que les digo? Este es va, este es bo, va, va, bo, bi, be, bu, bu, va, bi, 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 bu, 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 vale, B, e, vento, vento, un bien, bo, bu, 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 kaban, kaban, ok, que es, eh, bolsa, o bol, si, bolsa, o bolsa, kaban, ok, bi, bi, di, bento. Vento es una luchera, por así decirlo, un lunche. Ok, si es una traducción se podría poner como vento, pero la verdad pues es vento, ok. Vento, 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 no, vento, vento, ok. Cabán, 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 ok. E, B, 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 muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, le damos a continuar, bla bla bla, ok, muy bien. Vale, seguimos, ok, P, está de aquí, ahora sí es P. Ok, Pi, 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 Pa, Po, este es Po, baboso. Pa, Pu, Pe, Mi alter ego me dice, bueno, uno de mis alterautos me dice que, órale. Ok, vale, quedé afuera del podio Ya había subido el podio, en fin Eh, po Ahorita lo checo, ¿cuánto vamos? Pi, 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 pi Pe, po Pa, pa, pu Pu, pu, po Pa Pa, pa Pense, empitsu Empitsu Ok, lápiz Ok, muy bien, por fin algo interesante Pi, pi, enpitsu Pencil Tempura Pu Pu Tenpura Tempura Ok, empitsu Ok, lápiz Tempura 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 Muy bien, perfecto Tempura 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 de camarón Uff, riquísimo Tempura de camarón, no hay nada más Está en pura de verduras. Enpitsu. Enpitsu, el otro creo que... Bueno, es casi lo mismo. Enpitsu. Solo que es un poco diferente con lo que lo tapas. No, no recuerdo la verdad. Estoy medio malo para esto, para recordar. O sea, 71%... Bueno, vamos bien, vamos bien. Eh... Kyu. Eso es lo más complicado, ok. Kyu. Kyu, ok. Eso es donde sí me ponen... Ocha. Ocha. Ok. De. De. Ok. Eh... Kyu. Kyu. Kyô. Y vo. Vale, perfecto. Eh... Kyô. Este, ¿no? Kyô. Kyô. Vale. Kyu. Kyu. Ga. Ga. Ocha. Ocha. Ok. So, zo. Y yo. Kyô. Muy bien. Eh... Ocha. Ocho. Ocho, baboso. Ocha. Ocha. Ocho. Ok. Eh... 9 que sería 9 es que yo 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 es era hoy si me recuerdo hoy hoy yo green y ok que vale perfecto hoy es yo no es yo 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 ok yo yo muy bien perfecto bastante fácil y muy bien 8 8 8 8 8 ok perfecto todo mal así que bueno vamos a continuar continuar necesitamos un poco más de esto así que vamos allá ipu ipu ok es cuando es doble pega cuando que estés en miniatura o chiquita muy bien ticket y ticket tengo a este teléfono ipu es ticket y este es cinco 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 no me acuerdo pero equipo es esto que es fermenter soy beans o lo que vendrá siendo frijoles fermentados básicamente o por otros fermentados que llamar e prometen soy beans ok en acto bastante fácil y el ticket ok a ya ginko es este escuela ok ok e no 5 no es acá gakko vale eso gakko gakko es escuela ginko entonces que era ay no me acuerdo e gakko bueno lo puedo poner ahí o está completo acá de este lado nato 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 no me acuerdo cipu ok kid . muy bien pp kipu ok eh tl 1 del ticket boleto chame lo Uzman o como quiera es fermenter mea hit What U ok perfecto que están personal por separado a lo que estado viendo y bien por fin por fin por fin vamos a descansar un poquito porque ya haya una media hora y la la verdad me estoy gastando bastante, me estoy cansando bastante, y también lo que quiero checar es esto, vamos en el 7, nos faltan algunos más, aquí creo que está relativamente sencillo, la verdad, para subir al 1, ok, no es mucho lo que exigen, aunque claro, estamos a lunes apenas, así que es algo relativamente, pero cuánto van los demás abajo, ok, si nomás hiciera los de 50, estaría aquí como en el lugar 43, así que, uy, 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 complicado, complicado, no, estaría, no en el 50, no en el, en el donde diga, en donde esté cerca de 100, como por aquí, como en el 31, pues casi donde estaba, ok, vamos a continuar un poco más, ok, no necesito estirarme lo que vendrán siendo los brazos, o que es cansado de estar en la misma posición, imagínense aquellos que son jugadores profesionales o algo, debería, debe ser complicado, no lo utilicé, ok, así que, bueno, vamos allá, le damos a lo que vendrá siendo la intro, a intro, ok, ya saben que esta es un poco más complicada, se selecciona el ma, ok, ma, ma, ok, que es en catacana, acuérdense, ma, ma, ka, ka, es muy parecido, ka, esta es la n, si no, la n es la de abajo, este yo, yo, y este es, si, es acostadito, ok, yo, ko, no, es yo, es el que es el tres al revés, vale, este es el ko, así que, este es ka, ka, este es el ma, ma, hasta el fondo, si, si, n, y, yo, vale, perfecto, si es el que está más acostadito, que es este de aquí, este es otro, este es otro, este es otro, ok, ya lo vamos a ver, más adelante, ok, jon, ok, n, que vendrá siendo un, este, el de uno solo acostadito, vale, perfecto, una n, eh, maría, que al ser no mensajero se utiliza catacana, maría, maría, muy bien, perfecto, maría, 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 no, maría, jon, jon, vale, perfecto, jon, jon, maría, 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 vale, jon, jon, vale, muy bien, creo que con eso quedó bastante claro cómo estamos, o en qué situación nos encontramos, así que le damos a lo que vendrá siendo iniciar, eh, eh, jin, que vendrá siendo, eh, este, básicamente, jin, es, sé que sonó esto, pero es jin, ok, persona, básicamente, ok, eh, jin, jin, aquí está, ri, ya lo tenemos, bastante fácil, el ka también, el me, es como una, es como si fuera una katana, así, una chiquita, una espadita, un cuchillito, llámalo como quieras, así que, ya más vamos aprendiendo, nice to meet you, ok, que vendrá siendo, vamos a ver, vamos a leer una por una, a ver si son, ok, san, sa, perdón, sayonara, es adiós, ok, do so yoroshiku, do so yoroshiku, ok, que es básicamente, eh, bueno, it's taberná, do mo, no, do, es va bozo, gon, go, na, go menasai, como lo siento, así que es esta, obviamente, america, su sin desu, america, su sin desu, ok, soy de america, i am from, eh, soy americano, más bien de, su sin desu, i am from, no, este vendrá siendo, si, from, i am from, usa, c, u,s, ok, antes de que se me olvide el d, que siempre se me olvide, ok, nice to meet you, que lo acabamos de ver, ok, eh, i am maria, basicamente buscamos el nombre maria y lo podemos encontrar que es la de abajo, pero vamos uno por uno, john, eh, no tengo idea, no me acuerdo de estos, eh, de los kanjis, así que vamos ir por estos, poco a poco, ok, ok, na, ok, ha, yo, ha, ji, me, ma, shite, ha, me, ma, shite, que, nice to meet you, maria desu, ok, soy maria, america jindes, america jindes, ok, i am american, ok, soy americano, i am john, ok, que vendrá shindo, de john desu, john, john desu, desu, ok, hajime ma shite, john desu, nice to meet you, soy john, ok, nice, oh, mucho gusto, nice to meet you, ok, i am john, john desu, ok, i am american, america jindes, ok, america, america jindes, jind, se pronuncia jind, en este caso, pero también, otra forma de leerlo, es chito, pero bueno, desu, ok, america jindes, ok, ya acuérdense que el jind, se utiliza para, lo de persona, pues ponerle, menchisco jindes, soy mexicano, por ejemplo, america jindes, america jindes, america, america jindes, jindes, desu, ok, perfecto, nice to meet you, i am maria, mucho gusto, soy maria, ok, ok, hajimemashite, 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 maria desu, maria desu, america jindes, america jindes, ok, america jindes, america jindes, それで, america jindes, o de america, ok, america jindes, ok, soy de estados unico, america jindes, muy bien, perfecto, bastante fácil, le vamos a lo que vendrá siendo jindes, hajimemashite, supongo jindes, así que bueno, no está del todo mal, bastante fácil, bastante sencillito, ya saben que estos se ponen un poquito más complicados, pero bueno, es un poco de todo, ok, ni, ni hon, perdón, que vendrá siendo ni hon, ni hon, ahí está de aquí, ni y este hon, ok, por ejemplo, aquí es, podría ser, bueno, no me acuerdo cómo se escribe, no sé cómo se pronuncia mejor, así que, si, si, ok, que este vendrá siendo ni hon, que es este junto, el hon, acá está, y este es, que es chino, si mal no recuerdo, chugoku, 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 que es chino, ok, chugoku, acabamos de ver, chugoku, 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 ok, ka, perdón, me, ok, eh, hon, aquí está, ni hon, ok, ni hon, y chugoku, chugoku, muy bien, perfecto, hon, 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 aquí está, confunde un poco con esto, ok, ni hon, bahse, japon, 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 i am from japon, i am from japon, 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 vale, china, ok, ya la vemos visto, que era, chugoku, 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 siempre se olvidó, ok, soy chino, chugoku, chugoku, japon, ok, soy chino, i am chino, soy chino, ok, nihon, jin, desu, nihon, jin, desu, vale, perfecto, nihon, shushin, desu, nihon, shushin, desu, soy re, ok, japon, muy bien, nihon, jinders, soy japonés, sabe bastante, pero muy parecido, i am from china, ok, que vendría siendo, acá está, chugoku, chugoku, shushin, shushin desu, desu, ok, vale, chugoku, jindes, chugoku, shushin desu, ok, chugoku, 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 jin, chugoku jindesu, ah, jindes, ok, chugoku jindesu, ok, esta de aquí, nos está, chugoku jindesu, nesta solo, chugoku, 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 china, no está mal del todo, así que vamos allá, le damos, aaa, continuar, muy bien, vamos a ver cuánto nos falta, ya casi casi para completar el primero, ok, que vendrá siendo este, el ta, ok, cuál será el ta, este no es el ta, este no es el ta, este es el ta, ok, que es la ventanita, ok, ta, goyo, vamos a, las fáciles primero, que es, ta, naka, ok, que es, ta, naka, tanaka, ok, vale, perfecto, ta, chugoku, chugoku, ok, vale, perfecto, tanaka, ok, tanaka, 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 muy bien, perfecto, y, di, eh, ma, acá está, la a, la n, y, la n, tanaka, ok, que es nombre de una persona, por cierto, ok, maria is from china, ok, maria, eh, maria san, wa, ok, maria san wa, eh, uokatsu, eh, chushin desu, ok, tanaka san wa, niihonjin desu, tanaka san wa, niihonjin desu, ok, eh, tanaka, es, eh, japones, basicamente, ok, hajimemashite, eh, tanaka, tanaka, to imas, ok, to imas, mi nombre, ok, no, realmente, mi nombre, pero bueno, hajimemashite, tanaka to imas, ok, eh, mucho gusto, nice to meet you, donde está, nice to meet you, hajimemashite, tanaka, to imas, ok, ok, my name is tanaka, ok, o namai wa, que también puede ser, mi nombre es, ok, así que vamos a ir, tanaka san, tanaka, 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 san, ok, tanaka san, nihonjin, nihonjin, desu, vale, perfecto, ok, que me equivoque, tanaka san, wa, me salto el wa, hajimemashite, tanaka to imas, ok, hajimemashite, hajimemashite, tanaka, tanaka, to, i, ah, vamos a, to imas, ah, acá sabelo otros, no lo he visto, pero bueno, ya sabe, hajimemashite, 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 tanaka, to imas, tanaka, tanaka, ok, to imas, vale, perfec, maria san wa chūgoku shushin desu, maria san, san, wa, orasi, maria san wa chūgoku shushin desu, chūgoku, chūgoku shushin desu, shushin desu, vale, perfec, to, niho, perdon, tanaka san, ok, tanaka san wa, onde esta, wa, nihonjin desu, ok, vale, maria to imas, maria to imas, maria, maria, to imas, ok, vale, perfec, to imas, tanaka san, tanaka san, san, ok, is japonese, nihonjin desu, nihonjin desu, nihonjin desu, muy bien, perfec, tanaka san wa, asimu, temo lida, ok, tanaka san wa, nihonjin desu, nihonjin desu, nihonjin desu, a intro 2, vamos a ver como nos va en intro 2, un poco, así que, eh, gakku, eh, gakku, 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 ahí está, si, no recuerdo, ok, eh, vale, vale, gakku, sei, ok, este es gakku, sei, que vendría siendo, gakku, sei, eh, sensei, sensei, es esta de aquí, gakku, eh, ya lo hemos visto, este es el, el i, y este es el ki, ki, vale, perfecto, ok, sensei, es esta, sensei, vale, perfecto, bastante fácil, ki, ki, ok, vamos a irnos un poco lento, porque aquí si puede ser un poco más complicado, ok, sobre todo por las nuevas, y por todo esto de los kanjis, así que voy a intentar hacerme un poquito más lento, sensei, sen, que vendría siendo, eh, este, donde está, aquí está, este de aquí es sensei, sensei, la primera es sen, el otro es sei, sei, ya lo utilizamos aquí, que vendría siendo, eh, solamente este que es como de tres, ok, este es gakku sei, gakku sei, y gakku es este de aquí, el primero, la primera parte del de anterior, así que vamos acá, ki, no sé si se me explicó, ok, eh, gakku sei, ok, gakku sei, gakku sei, gakku sei, gakku sei, ok, ok, sería, ni, hon, gakku sei, muy bien, vale, más o menos, eh, gakku sei es estudiante, así que vamos allá, Tanaka-san wa, gakku sei desu, Tanaka-san gakku sei desu, ok, Tanaka, eh, o Mr. Tanaka, o Miss Tanaka, como quiero llamarle, es, ok, estudiante, is a student, siempre se me olvida, tener que ponerle la, student, un estudiante, ok, Tanaka, Tanaka, San, tan, onde está, san, Tanaka-san, say desu, gakku sei desu, desu, wa, gakku sei, gakku sei, vale, perfecto, I am a student, ok, soy un estudiante, eh, que vencerá, watashi wa, wa, gakku sei desu, vale, gakku sei desu, eh, soy estudiante, eh, I am a student, ok, a student, siempre se me olvida, siempre se me olvida, gakku sei, gakku sei, gakku sei, gakku sei, oh, gakku sei, también está, Tanaka-san wa, gakku sei desu, Tanaka-san, wa, gakku sei desu, vale, ahora si, gakku sei desu, gakku sei desu, gakku sei desu, ok, soy estudiante, o un estudiante, eh, Tanaka-san, Tanaka-san wa, gakku sei desu, vale, gakku sei desu, gakku sei desu, ok, ok, I am a student, muy bien, bastante fácil, dentro de los, claro, bastante sencillito, uy, 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 bueno, los sigo invitando, a que vengan a, a los que están en, eh, YouTube, a que se suscriban, ya saben, eh, a lo que vendrá, si no suscriban, pues, eh, me sigan en Twitch, ok, ya están en link en la descripción, también pueden comprar juegos fáciles, en Instant Gaming, así que, ahí compré, de hecho, eh, mi juego de Grand Theft Auto 5, que pueden ver algunos videos, bueno, voy a subir algunos videos apenas, en lo que vendrá siendo mi canal de videojuegos, así que, ahí está el spam, vámonos a introduce, ok, ok, sí, también soy un estudiante, ok, I am also a student, ok, también soy un estudiante, ok, mo es como él también, supongo, eh, sí, soy un estudiante, I am also a student, ok, vale, bastante fácil, ok, yo también soy americano, ok, ok, I am also a American, ok, sí, soy americano, hi, american人 des, vale, bastante fácil, no, no soy japonés, básicamente dice, ok, no, I am not Chinese, perdón, chino, ok, vale, no, no soy chino, ok, i-e, i-e, u-i-e, ok, 学生人, chugoku jin, perdón, chugoku, chugoku jin, eh, a ver, espérame, déjame me acuerdo, me acuerdo, chugoku jin, den, chugoku jin, de, ha, ok, de, de, oa, dewa, 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 ariません, ariません, es como negando algo, ok, i-e, chugoku jin, dewa, ariません, i-e, chugoku jin de, dewa, ariません, den ariません, vale, mas o menos, ok, are you a student, ok, ok, no, este, gakusei, gakusei, y había otra, este, schai, ie, ka, a ver, desu ka, desu ka, vale, desu ka, gakusei, desu ka, vale, i-e, gakusei, dewa, ariません, i-e, i-e, gakusei, i-e, gakusei, dewa, ariません, gakusei, e-e, dewa, dewa, ariません, vale, vale, tambien soy estudiante, si, hay, nustel hay, hay, gakusei, dewa, 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 ariません, gakusei, e-e, este, no soy estudiante, alzo, que es no, dakusei, gakusei, mo, desu, desu, no, no, watashi mo, o, watashi mo, nihonjin desu ka, nihonjin, nihonjin, desu ka, desu ka, ok, soy, eres japonés, basicamente, vale, americanjin desu ka, ok, eres americano, o eres, esto, mire, lo mismo, johan san, wa, ameerikajin desu ka, johan, johan, san wa, san, wa, ameerikajin desu, johan san wa, ameerikajin desu ka, ameerikajin desu ka, ameerikajin desu ka, desu ka, ok, johan es americano, ok, ameerikajin, ameerikajin, no, perdon, maria san, que va, osu, maria san, maria san, mo, gakusei desu, ok, también es estudiante, vale, perfecto, si, también es estudiante, hai, watashi, watashi mo, gakusei desu, vale, 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 perdón, perdón, si me equivoqué tanto, pero sí necesito repasar bastante de esto, así que vamos a aprovechar un poco, a repasar un poco, estos videos, estos directos, los voy a tratar de hacer de más o menos uno, eh, no es mucho, ok, ni, hon, no, perdón, perdón, ni, no, si, nihongo, nihongo, que es japonés, ok, nihon, nihongo, nihongo, ok, nihongo, ok, gatsu, gaku, 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 aquí está, go, supongo, pero no nos viene aquí, vamos a irnos por, mmm, bueno, supongo que este es este, que es go, aquí está el go, así está el go, ok, ok, eigo, que es inglés, eigo, eigo, es esto, eigo, o el eigo, ok, e, 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 era este, si mal no recuerdo, ok, gaku, 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 go, que es este de aquí, go, ok, sensei, es este de aquí, eigo, eigo, i, 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 vale, perfecto, ok, eigo, 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 maria y john, nipón go, gaku, maria y john, nipón go, gaku, ari mas, ok, ee, john wa, no so, de japón, algo así, no a ver, no le entendi, maria y john, nipón go, gaku, gaku, maria y john, ok, nipón go, ok, maria y john, nipón go, nipón go, nipón go, a ver, ga, ga, ga wa, na, ima, ok, can speak japanese, supongo, ok, pueden hablar japonese, vale, vale, go, go, es este de aquí, ok, no confundir con este, que es muy parecido, de hecho, confundiré mucho, pero por el cuadrito, el segundo cuadrito, ese es el que, bueno, tercero, son tres cuadritos, el que más o menos me, maria wa sensei des, maria wa sensei des, ok, maria es, a teacher, o un maestro, ok, i can speak english, ok, ee, 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 blablabla, ee, ee, go, ee, ee, a ver, can speak, ee, go, go, ima, 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 a ver, déjame pensar, déjame pensar, este se que es saigo, este es nijon go, no, este es sensei, no, ee, go, hanase, 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 ok, este es el que me interesa, el de yo, ok, vale, 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 vashii, vale, 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 mas, ee, go, ee, go, lo acabo de ver hace rato es ga, esa con ga, ga, hanase, hanase, ga hanase, ga, ga wa, na, se, ee, na se, masu, masu, masu menos, no, ee, go, niihongo ga hanase masu, ok, ingles, i, japonese, ok, ee, go, ee, go, niihongo ga hanase masu, ok, no, perdón, I can, I can speak English and Japanese, basicamente, ok, profesor Tanaka puede, ok, Tanaka sensei, ok, donde está Tanaka, 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 Tanaka sensei, sensei, ok, eigo, hanase, eigo, baboso, eigo, eigo, ga, hanase, masu, ok, ee, Tanaka sensei, nihon, ah, cierto de la, jonsan wa, sensei desu, jonsan wa, sensei, sensei, desu, tanaka sensei wa, nyihongo ga hanase masu, mamá, a ver, Tanaka sensei wa, nyihongo ga hanase masu, nyihongo, tanaka sensei, tanaka sensei wa, nyihongo ga hanase masu, tanaka sensei wa, ok, vale, tanaka sensei wa, tanaka sensei wa, tanaka sensei wa, nyihongo ga hanase masu, eigo, eigo, ok, ga, haase masu, vale, 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 MARIA wa, sensei desu, MARIA wa, MARIA, MARIA wa, wa, sensei desu, sensei masu, desu, baboso, desu, vale, vale, vale ok a tanaka pence tanaka en esta sensei sensei tanaka sensei ok a oa tanaka sensei wa ok nihon nihon oto eiko eigo eiko da ga nasi ga nasi gak vas y yo santo bastante western complicado esos tengo que repasar los a tope pero a tope bueno ya más o menos es una hora así que voy a dejarlo por aquí tanto el directo como el vídeo así que espero que les ha gustado sé que no terminé éstas pero no quiero hacerlas quiero hacerlos de una hora pero que sean diarios así que vamos a ver si mañana puedo traer seguir trayendo de esto así que espero que les ha gustado ya saben si les gustó si aprende algo nuevo me gustaría que me regalarán un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sobre aclaración lo que es en y bueno también los invito obviamente a mi tweets los que están los que lo van a ver en youtube así que bueno ya saben mi twitch en la descripción para ir y comentarme y preguntarme directamente aquí voy a ver si lo hago o retransmito no sé cómo lo voy a hacer a lo que vendría siendo youtube porque si me gustaría estar principalmente también youtube porque esto como tengo más seguidores y demás allí así que espero que les guste así que bueno eso sería todo como ya dije y nos vemos hasta la próxima bye bye y no olviden sean felices